Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo activar el modo a una mano en tu CT Blade A72S. Por lo primero, ponemos aplicación ajustes, después de eso bajamos la lista y abrimos pestaña personalización. Y aquí más arriba abrimos según el modo con una sola mano y más arriba a derecha activamos esta opción. Y así, bueno, ya como es de esta manera, hemos activado el modo a una mano. Mucho es que para este vídeo. Dejadnoslo en los comentarios. Hasta la próxima.